Bienvenidos mi gentesita hermosa a un nuevo video de mi canal, esta vez con la parte 2 de Dragonborn Adventures Esta pequeña saga que quiero subir al canal y pues que espero que les esté gustando El primer video ya está subido al canal, si lo quieres ver eres libre de hacerlo Pero bueno, esto lo vamos a hacer rápido sin tanta palabrería Quiero tratar de hacer rápido esto porque los niveles que vienen son bastante difíciles Como pueden ver yo ya he jugado este juego, abajo está en Data 2 He jugado ya todo el juego, me lo pasé y todo eso Como pueden ver nos habíamos quedado por aquí y ya habíamos hecho lo de Yamcha, lo de Kamehameha Bueno casi todo lo habíamos hecho en el video pasado Pero ahora vamos a hacer el castillo Veamos, buscando la última esfera del dragón Goku y sus amigos se encontraron al terrible Pinao El jefe más malvado que podía existir en la época Y dice, por fin tengo una de las ansiadas olas del dragón Así que nos vemos Aquí se quedará Y será algo tan hermoso Goku haz algo, quítale eso al puñetaje ese Allá voy Palabras más, palabras menos Aquí ya se pone más complicado porque ya no son jabalís ni nada de eso Aquí ya son perros con armas avanzadas Sí, ya sé, pero bueno Voy a hacer esto rápido No me voy a ir por las cosas especiales No me voy a ir por nada de eso Solo por tratar de terminar el nivel Porque me tardaría casi 23 minutos en hacer eso Y no quiero un video tan largo O sea, no quiero un documental por video Sí, este dura 17, no Los 16,50 Es algo largo Pero no quiero que duren más Quiero que estos videos salgan express Así que espero que les esté gustando esta mini saga Creo que el siguiente que voy a traer va a ser uno de Play Store Que le he estado echando el ojito desde varios días De hecho ya subí un video de eso Perdón Un gallito Ya subí un video de eso anteriormente Pero Esperemos que se logra Tengo que decir que Muchas gracias por el apoyo que le dieron al video de Punch Get Creo que tengo que traer la parte ya con la mujer Y ni siquiera he jugado No he jugado Tengo que ponerme las pilas Tengo que ponerme las pilas A ver Por aquí Ah, mira ¿Qué es esto? Oh, una nueva arma A ver Ah Esto sirve para que se te alargue Sí, es albur Sé que me van a poner albur Pero bueno Para que se alargue El palo de Es que no me sale Me quiero reír El báculo sagrado Cresca Así Así Albur, por favor Voy a irme por aquí Por abajo me puedo ir Puedo conseguir algunas cosas Pero me llevaría tiempo Como les digo Quiero hacer esto rápido Al pim pam pum Así de un solo Eh Quería comentarles Que creo que puedo traer un juego De Dragon Ball Pero ya Este Los Los nuevos Lo de Super Saiyan Blue Todo eso Pero es para PSP He estado viendo algunos links Y creo que encontré el correcto Y pues vamos a ver Que se puede hacer gente Porque el juego está Uy papá Está perfecto para mí Porque es Como es Como decirlo fácilmente Épico Así que Épico Y saben que a mí Todo tipo de videojuegos Que sea de pelear Transformaciones Lanzar ataques Eh No sé Cualquier tipo de cosa Viene de maravilla Y como le dije Como lo dije anteriormente Quiero volver a traer contenido variado Tanto de Nintendo PSP O Game Boy O de Play Store Dependiendo Lo quiero traer Todo Quiero por lo menos En este año Subir unos No sé Unos 35 videos No sé cuántos he subido No he visto Y soy dueño del canal Y no sé cuántos Yo creo que casi 50 Por ahí A ver Cuidado aquí Que creo que sale un robot Y efectivamente Aquí el problema No son los soldados Ni los robots Son más que todo Las cámaras esas Y también Un tipo de soldado específico Que es ese que acabo de matar Que es un soldado Morado O rojo No sé Es muy fuerte Porque sus armas Ya son más chetas Ya son más poderosos Este por ejemplo Es muy fuerte Bueno Ni tanto Contra mí Hoy ando más suelto De la lengua Hoy ando Hoy ando inspirado Hoy podría cantar Pero no quiero dejar Sorda Meda ciudad Quería decir también Que Posiblemente Posiblemente Y ojo a esto Esto sí se los puedo decir Porque creo que lo había dicho En un video anterior O no recuerdo Posiblemente Traiga El juego completo Es completito De Ghost Rider Si sé que me tardé Un chingo En subir ese juego Pero lo voy a traer Por deuda de honor Dije que yo iba a subir ese juego De hecho estuve viendo El video que subí Y creo que en el minuto 5 Dije voy a traer Este juego completo Y pues Es hora de cumplir Esa duda Creo también Es que no sé God of War Me cuesta mucho Que el capturador que tengo Lo grave Sin que se trabe Sin parecer que le está dando un ataque O sea Quiero que salga bien Porque ustedes se lo merecen Siempre lo digo Quiero que todo mi contenido Sea perfecto Para cada una de las personas Que me ve Y pues No se aburran En el proceso Como que esté yo hablando Así como que La lula la lula Y el espectador Y lo gracioso Va a acabar O sea Estoy tratando de Encontrar un estilo Una variedad Algo que llame la atención Así que Si ustedes ven que digo Más pendejada De un mensual Y un poco de malas palabras Pues estoy probando Tipos de De maneras De llamar atención Así que Habrá cambios Habrá cambios Tanto en la manera de hablar Como en la manera de expresarme Creo que hasta voy a empezar A contar anécdotas No sé Tipos monólogos chiquitos Pero no tan extendidos Porque sería Interminable Interminable Bueno Ya regresando al juego Hay una cosita Que me fastidia Enorme Enormemente Estos tíos Son tan desgraciados Que vaya Te quitan una porción ridícula De vida Pero no te sueltan De vez en cuando Te sueltan una manzana Hay algunos que dan Una hamburguesa O ya muy suertudo Un pedazo de pollo Gigante Pero es una suerte Amigo mío Que Amigo Ni siquiera Para que te deje de hablar Tu ex Tiene esa suerte Te lo digo yo Pero bueno Voy a correr por mi vida Porque me siento como Indiana Jones Referencia Corriendo Creo que más aquí Si Aquí hay un condensador Del Kamehameha Esto ya se pone más interesante Cuidado aquí Cuidado aquí Estos tíos Miren Si lo golpean Manténganse muy alejados Háganlo con el Kamehameha O con cualquier otra Pero esos Si revientan Te quitan toda la vida Toda De una Así que Cuidado con eso Otra consejito Que les voy a dar Que les va a venir Pero al pelo Después de esto Creo que ya Viene el jefe En el momento de luchar Contra el jefe Le voy a dar unos consejitos Espero que los sigan Porque no es tan difícil Pero tampoco fácil Es un jefe No mames También les voy a seguir Dando consejos Sobre Lo que va avanzando Del juego Porque quiero terminarlo Como les digo Porque no es que vaya A durar mucho Pero creo que viene Unas partes Que me voy a morir Como 5 o 6 veces Dependiendo de como Ande de manco O cuantas vidas Ande también Pero voy a morir Bastantes veces Estoy muy seguro De que voy a morir Bastantes veces Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Así que ni modo Así puedo demostrar Que soy yo El que lo está jugando Y no es un Como se dice Un gameplay Que baje de YouTube Le puse mi voz Le corte el audio Y boom Lo subí No Yo siempre soy el que juega Los juegos Porque soy igual Y muchos dirán Es mentira Wey Te aseguro Que me pongo A practicar un nivel Este nivel De hecho Me puse a practicarlo 2 horas Solamente Para Ya me lo sé De memoria Me lo sé Casi de memoria Después de esto Sigue una pelea Después de esto Creo que ya sigue La parte con el jefe Y Pero he tratado De practicar Cada uno Y por eso Vieron que tengo Otro 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 cosa de datos Guardado Aquí creo que Me ponen Un poco de apoyo Exacto Aquí viene la pelea Con el jefe A ver que dicen Voy a tratar de ver ¿Quién eres tú? Soy Pilar El grande Así que tú eres El que robó Las bolas del dragón Es cierto Que cogí La bola del dragón Para mi beneficio Pero si no Si no me la entregas Te la voy a quitar No le entregaré Eso a alguien Como tú Pues bien No me la piensas dar Pues la arrancaré De tu cuerpo muerto Así que Vamos allá Ok Primer consejo De todos Vayan por el pequeño El pequeño Es el que importa En estos momentos Tiene poca vida Y es fácil de vencer Tengan mucho cuidado Con el ataque De ese Cuando salta Aléjense lo más que puedan Y acérquense Y golpeen En el aire Otro consejo Es cuidado Con exactamente Eso Que Te quepará En la cola Literalmente También mucho cuidado Con el agarre Del pequeño Y ese pequeño salto Que hace Mucho cuidado Con ello Yo les recomiendo Que con el grande Ya con el grande Usen el ataque especial A ello Voy a ver Si se lo puede enganchar A ver A ver Aquí estoy Aquí estoy amigo Ven 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 Ahí está Saltamos Y le damos así Apretando la L Y la R Al mismo tiempo En el aire Ese ataque Lo pueden hacer así A ver Voy a hacértelo otra vez Por favor No es tan difícil Matar a este El siguiente jefe Es el problema A ver Ven acá Ahí está Vamos Muere Muere Cuidado Tengo muy poca vida Y este cabroncito Quita demasiado Vamos a ver Cuidado Cuidado Aquí moriste Cabrón Aquí moriste Vamos Vamos Cuidado No 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 me vas a ganar No me vas a ganar No 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 Muere Muere Ahí está Hostia Por un momento Pensé que no la lograba Por un momento A ver Creo Si mal no recuerdo Que aquí a Goku Y a Bulma Los duermen No hay problema Fue fácil Ah que es esto Ay no Ay Goku Que Que Fue demasiado fácil Atropar a estos Pintuelos Ahora Llegó el momento Goku Ha invocado A Shenlong Poderoso Shenlong Ven y cumple Mi deseo Soy Shenlong Te cumpliré Cualquier deseo Que me pides Por un momento Quiero ser El jefe De todo Dame unas Esa cosa Por favor He cumplido Tu deseo Ahora me retiraré Hasta pronto ¿Cómo? Me voy a arriesgar De esto Pantito cerdo Lo logramos Ahora Hay que recolectar Las esferas Nuevamente Vaya tonteras Esa Tío No voy a olvidar Ese capítulo De Dragon Ball Te juro que Hasta la garganta Pero bueno Gente Voy a hacer un pequeño corte Porque este es el bonus Que les voy a matar Así que voy a hacer Un pequeño corte Ya vengo Dos mil años Bastarde Bueno gente Estamos aquí En el uno Versus uno Y me voy a poner Un pequeño desafío Que es Ponerme una sola Barra de vida Y a Krillin Ponérselas Todas Esto va a ser Interesante Y aun así Le agrego Más dificultad Que es No puedo Usar Mi ataque especial No puedo usar Nada más Que los puños Así que Veamos que sucedió Voy a darle Una explicación Rápida Aquí Lo más importante Es hacer Un Barry Como un Cubriéndote Para poder Aprovecharlo Y darle un golpe A tu enemigo Elevarlo Y golpearlo Contra el suelo Y ya está También lo más Importante Es que No te agarren A ti En el cielo Porque te van A hacer Pedallitos Carnal Así Eh Otra cosa Otra cosa Muy importante Espero en Dios Que en la siguiente Ronda que viene En la mes A Goku No se le vaya A ocurrir Usar su ataque Especial Contra mi Porque sería Un spoiler De lo lindo Carnal No quiero Spoilerles Los ataques Que obviamente Lo que Goku Aprende En esta parte Es el Kamehame Pero No quiero Que se vea Cómo se hace O sea Cómo Cómo está realizado Cómo lo lance No quiero eso Quiero que sea sorpresa Y otra sorpresa Es Ya la van a ir bien Pero bueno No es para nadie Un secreto Que en mis videos Últimamente He estado tratando De meter mejor edición Y es que estoy Aprendiendo Porque soy un amateur No soy No nací Aprendiendo Eso O sea No soy Un pinche Einstein Que dice Esto se hace Esto No Soy un amateur Yo estoy Aprendiendo A hacer edición Estoy probando Experimentando Y como pueden Ver Regresando Unos videos Atrás Ponele tú Que en el De Pushker Ahí estoy Tratando De poner Partes Como Cómicas De pequeños Fragmentos De videoditos De YouTube O con música Y todo eso Es que estoy Tratando De avanzar Un poco Porque Mis videos Durán bastante Sí Pero quiero Que durante Ese trámite Pues sea Algo Chincón O sea No te aburras Como La mayoría De veces Pasa Que no me Ofende Porque Yo sé Que mis videos Durán Como Total Literalmente Pero Es lo que hay Es lo que hay También quiero Tratar de Traer Como se le dice Videos Más cortes Más chingones Así De entrada Pero Sé Perfectamente Que me van a Estar bastante Aprender eso Pero nada Con el tiempo Se lograron También quiero decir Que voy a traer Naruto Sí Me va la madre Me va la madre Que ya lo haya subido Bastante Voy a traer Naruto ¿Por qué? Pues Porque Me sale De los Xanatoides No sé Que me pasa Como que Ando medio Unión Y como que A mí No me salgas Mentes Aladas Porque Amigo Hoy no No sé Estoy tratando De mejorar Mi diálogo También Pero Espero No se me ofenda Es Solo humor Voy a ponerle Solo dos barras De vida A cada uno Porque no quiero Que esto dure 25 minutos Ok Lo vamos a poner El tiempo infinito Y pues Seguimos hablando Tengo que decir Que Si alguien Se llegó A ofender Con algo Que he dicho En videos anteriores Y Pues Yo no sabía Quiero pedir disculpas De ahorita Y por los videos Que vienen Porque van a ver Un cambio Gente Que duplica No se lo imaginen Pero quiero Dar Mis disculpas De una vez Porque Mi intención No fue Ofenderlos Mi intención Fue ser Pendejos Así de base Mi intención No es Ofender a nadie Mi intención Es tratar De que se rían De las mismas Pelejadas Que yo digo Siempre lo he especificado En todos los benditos Videos Que yo subo Mi intención Es hacerlos reír Tan siquiera Unos 5 Segunditos Y ya Yo siempre he dicho Que por lo menos Con 5 personas Que se me alegren Ahí la hice Porque el equipo De las 5 personas Y esas 5 personas Son agradecidas Y me dejen un like Y aunque no lo dejen Pues yo sé Que lo mismo lo hice Pero Fácil No es Pero Quien dice Que lo fácil Es lo divertido A mi me gusta Ser dificult Que sea dificultoso Y toda la madre Y pues Veré que se puede hacer Gente Voy a traer contenido Nuevo Mejorado Con más tonterías No hace malas palabras Pero no tantas No mames Las normalitas Para que no me No me metan Un strike Lo bueno fue Que no se vio El ataque especial De Goku Hasta ahorita Me di cuenta Pero no se vio No se vio No es spoiler Si no se ve No manches Pero bueno Creo que ya voy Finalizando esto Pero voy a finalizarlo Con un mega golpe No era ese Pero Ahorita que me levante Goku Ahorita que me levante Cabrón Vamos a ver A por el patrón Tuyo Eso se hace con la L No lo había dicho Se hace con la tecla L Y pues Adiós Goku Vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Pero bueno gente Gracias por haber visto este video La verdad Agradezco a las personas Que siempre se pasan Espero que me dejes un like Una compartida O una suscribida Lo que tú quieras dejarme Y pues nada Nos veremos en un próximo video Los quiero mucho Cuídense Los amo un chingo Tienes